Hola, ¿qué tal? En el zócalo de este vídeo encuentran la dirección donde está la encuesta que realizamos en el mes de abril. En el mes de mayo no ha cambiado básicamente porque no han aparecido los mercados, siguen confinados tanto la oferta como la demanda. Pese a que el 86% de las compañías manifestó que está en condiciones de operar siguiendo las reglas de COVID-19 para toda su cadena de valor. Esto ha hecho que la preocupación que inicialmente era fundamentalmente financiera hoy ya se haya expandido un poco más y también reine más incertidumbre respecto a qué decisiones tomar respecto al futuro de las compañías. No obstante ello, nosotros seguimos trabajando, analizando los segmentos verticales. Seguimos opinando que va a haber un downsizing de instalaciones debido a que probablemente la actividad en los grandes centros disminuye y se vaya más hacia la periferia, llegando inclusive a la domótica residencial en un periodo más o menos largo, pero abriendo nuevas perspectivas en estos mercados. Lo mismo con los sistemas de comunicaciones e internet de alta velocidad que van a tener que rezonificarse. Y vemos también que va a haber un cambio en el sentido de que hay demanda del sector de servicios que probablemente se traslade al sector industrial que venía muy golpeado, porque por cuestiones políticas la necesidad de generar ingreso de divisas va a hacer que haya planes más especiales de fomento a las actividades industriales y sobre todo a aquellas empresas que sean capaces de exportar. Nosotros vamos a seguir transmitiendo a ustedes cada uno de estos hallazgos de forma tal de poder juntos ayudarlos a pavimentar el camino hacia lo que denominaremos la nueva normalidad. Gracias.